En los dos minutos, gol olímpico. Parier para Unión Española hizo presagiar una tarde de éxito para el conjunto local Unión. La pelota entra limpiamente en la notable maniobra de Gustavo Parier. Recién iniciado el partido, nada pudo hacer el arquero Guillermo Valle. Se asumió que Unión Española iba a ganar. Sin embargo, a los 16 minutos, esta muy buena jugada permite a Andrés Roldán, la mejor figura de Osorno, inscribirse, decíamos, en los 16 minutos, con el 1 a 1. Una buena jugada colectiva del equipo de Osorno para este empate. Unión Española no bajó los brazos. Y fue en los cuatro minutos, ya de la segunda fracción, cuando Vega, con fortuna, pero con siempre vigente olfato de goleador, anota el 2 a 1. En la buena jugada que vemos en la repetición de Vega, aunque afortunado el remate, descoloca absolutamente al arquero Valle. 2 a 1 y nuevamente tranquilidad para Unión. Y a los 23, Aníbal González, por el centro, en ese remate de Rodrigo Córdoba, destructura el 3 a 1. Un buen gol de González, señalándose como uno de los mejores jugadores de Unión Española. No tuvo más que tocarla al fondo de la portería del meta Osornino. Se asumió que el partido estaba liquidado, pero llega, dos minutos más tarde, el mejor gol del partido, indiscutiblemente. Este, el de Andrés Roldán, en el minuto 25. 3 a 2 la cuenta y la preocupación para la gente de Unión Española. Lo que está sucediendo en estos momentos. Un partido bastante equilibrado, con leve superioridad del cuadro de Cobreloa en los primeros 15 minutos. Por ahí hubo un gol anulado a Marco Antonio Figueroa. Luego, Universidad de Chile tomó las riendas del encuentro y emparejó las acciones. Tuvo un par de ocasiones para anotar. Así es que el 0 a 0 es justificado hasta el momento. Pero si en este encuentro no hubo goles, en el que sí hubo muchos goles, como no hubo en la fecha del fin de semana, fue en el partido. Vivo, en directo, en este momento, en el partido de fondo. Arbitra el señor Sergio Vázquez. Universidad de Chile juega con Furnier, Reyes, un juvenil bascuñán, Mora, Rainero. Bello, Alex Martínez, Carlos Morales, Puyol, Arancibia y Walter Fernández. El equipo Cobreloa con Osven, Mauri, el argentino, Abarca, Tello, Osvaldo Gómez, Carlos González, Pino, Arancibia, Marco Figueroa, Covarrubia y Marcelo Álvarez. Atacando Universidad de Chile en un partido parejo de mucha marca. Ha habido algunas ocasiones de gol. Hace pocos instantes se perdió Marcelo Álvarez una gran oportunidad para Cobreloa. Pero un partido parejo, bien parado el equipo visitante, el eléctrico de Caballeri, pero Universidad de Chile con una nueva dinámica, tratando también de ganar este partido. En el partido preliminar, Unión Española derrotó por 3 a 2 a Osorno y lo dejó en el último lugar de la tabla de posiciones. En ese encuentro tuvimos todos los goles que no habíamos tenido en la fecha. En un partido entretenido reiteramos Unión Española. Ahí estamos entonces de vuelta, se ha aportado bien la barra y el público en general, la barra de la U. Ahí está atacando Universidad de Chile, estamos ya en los, cerca de los 10 minutos del segundo tiempo, 0 a 0, la U y Cobreloa. Patricio Reyes con el balón para Cristian Mora. Y es Universidad de Chile quien asume la iniciativa, pero el contragolpe Cobreloa es muy peligroso. Bien plantado en el fondo, ahí el elenco de Cobreloa, rechaza Claudio Tello, cabecea Roberto Reynero, el capitán de la U, uno de los que tiene tarjeta amarilla. Y Cobreloa trata de salir con un pelotazo en profundidad, pero el partido en general se ha desarrollado en ese sector. Ahí va, Franza Aranzibia para la U y se le escapa el balón en lo que ha sido un poco o bastante la tónica de este partido. En realidad mucho agrupamiento defensivo, seguridad en ambos equipos y los hombres que juegan en la parte ofensiva han tenido dificultades para poder concretar. Así es que estamos pues en este partido.